Yo no me baño todos los días, me baño cuando me siento sucia Entonces era una tarea que me tocaba, pero también me tocaba abrir cajitas Y por eso es que me están viendo grabar este vídeo con el pelo mojado ¡Viva la sinceridad! Dicho esto, vamos a pasar a abrir cajitas Es más, se me ocurre una idea, déjame dicho en el área de los comentarios cuál es tu verdad Esa que no siempre dices por temor a ser juzgado Compártela conmigo, ya quiero leer A ver, a ver, a ver ¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Cires Art Hoy les traigo un abriendo cajitas, pero hoy vamos a estar abriendo las cajas más grandes Porque necesito ya hacer un poco de espacio en esta sala Y los que me siguen de hace tiempo saben que todos mis abriendo cajitas traen sorteos Porque yo los regalitos que me dan los comparto con ustedes Voy a comenzar con esta cajota que tengo aquí Miren el tamaño Ya les muestro, ya les muestro ¿Será que será? Siempre me emociona recibir cajas de tu face Porque yo siento que ellos hacen una presentación más linda Miren qué bonito ¡Oh, la, la! ¡Trae el primer! Yo estaba loca por probar esta prueba hace Porque le he oído decir a mucha gente que es buenísima Así es que la vamos a probar ya Tiquitín ¿Y esto de aquí abajo qué es? ¿Es un pullover? ¡Uuuh! ¿Qué es esto, du? ¿Qué es esto? ¡Ay, ya sé! ¡Es un pijama! Yo soy fan del rosado Así es que le voy a dar mucho uso Y está tan largo que este pullover me sirve de vestido Perfectamente Esta es la prebase y me la voy a poner ya Los que me siguen de hace tiempo saben cuál es la dinámica de este tipo de video Y es que yo voy abriendo las cajitas y me voy untando los productos Así es que es un abriendo cajita con primera impresión Y obviamente con sorteo Voy a agarrar un poquito así Me gusta que dice que tiene agua de coco, te suaviza la piel, te la deja más radiante, te la hidrata Y te deja la apariencia de haber dormido muy bien Vamos a ver ¡Mmm! ¡Ay sí! Huele a coco Ok, se siente rico Y sí que te deja la piel brillosa, miren cómo brilla Que las muchachas de piel seca como yo, este tipo de prebase nos vienen muy bien ¡Seguimos y paramos, ¿no? Y esta caja pisa muchísimo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿A quién no le gusta abrir regalos? Esta es una caja de Make Up Forever Y creo que trae base de maquillaje ¡Ay! Y las bases que me gustan a mí, las Ultra HD ¡Ay! Si trajera también los correctores Yo soy fan, fan, fan de los correctores ¡Ay! Yo creo que iba a traer también mi corrector, miren Ellos siempre echan adentro el catálogo y ya por ahí tú más o menos puedes saber qué es lo que trae la caja Trae la base, el corrector y la base en barra ¡Ay no, no, no! Estoy que abrirlo ya Ya les muestro, ya les muestro, no se me desesperen, miren Y como pesa ¡Esta es la caja! Espérense, déjenme quitarle el nylon ¡Miren! Aquí seguro viene bastante ¿Y eso qué quiere decir? Que va a haber regalitos para ustedes ¡Ay Dios mío! Pesa tanto que ya no sé cómo voy a hacer para abrir esto ¡Ay Dios! Espérense, espero que no se me caiga ¡Uy! Esto tiene como una gaveta aquí abajo Pero pesa mucho Que no puedo con esto ¡Las trae todas! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Discúlpenme Que yo sé, yo sé que me emociono demasiado Pero es que miren ¡Miren cuántas trae! Aquí hay para comer y para llevar ¡Ay! No cabe ni siquiera en el encuadre Aguanta un momento que se me queme el instrumento Déjenme tirar la caja para acá ¡Oh! Son dos gavetas Tiene otras arriba que yo creo que en esto van a venir ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay no! Y tiene más cosas para atrás ¡Ay no, no, no! Esto es para volverse loco Esto trae hasta crellones, labiales me parece Espérense, voy a sacar la gaveta ¡Ay no! No se puede sacar la gaveta ¡Ay! ¿Cómo hago para mostrarle? A ver, me voy a parar Que de verdad que pesa mucho Esto es lo que trae la gaveta de arriba Y ahora momento de morirse La gaveta de abajo, además de la fase Traía todos los correctores Miren, cuando la saqué completa hasta atrás Fue que los vi Mírenlos aquí arriba ¡Oh! Ahora que me calme un poquito Solo podrán entender la emoción Los que son fans del maquillaje como yo ¡Ay Dios mío! ¡Qué clase de regalo este! ¡Por Dios! Ok, en la base de maquillaje Yo sé que soy la I-33 Porque una vez en un Generation Beauty Yo me acerqué al stand de ellos Y me hicieron la prueba Y resultó que la mía era la I-33 Vamos a ver si está aquí 330 Perdón Y en el corrector El I-31 Así que nos vamos a estar poniendo este combo ya Y en la gaveta de arriba Vienen los polvos translúcidos sueltos Esto otro que vamos a averiguar ahora Qué cosa es ¡Oh! Polvos translúcidos pero compactos Polvos compactos Pero estos son más amarillitos ¿Ven? Y estos otros también son polvos Pero más tirando al naranja No sé por qué me da la impresión De que estos polvos son correctivos Por ejemplo Para las ojeras violetas El color que las contras resta Es el amarillo Entonces si usas un corrector amarillo Y ese polvito amarillo para sellar Pues la debe tapar súper bien Y si no recuerdo mal Las ojeras azules Van contrarrestadas Con el corrector naranja Y por eso ha de ser el polvito naranja también Entonces a ver Qué más tenemos por aquí Tenemos Skin Booster Vamos a ver esto qué tal Dice ser un serum Que instantáneamente Suaviza Hidrata Y prepara la piel Y los labios ¡Ay! Se le aprieta la parte de arriba Y salen las gotitas Uy sí Se siente suavecito Qué rico está Y me gusta que no huele a nada Yo amo los productos Que son para el cuidado de la piel Que no tengan fragancia Se siente muy 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 hidratante Tenemos por aquí Dos lip booster Es también un suero Un serum Específicamente para los labios Voy a abrir uno Porque segurito Segurito Que el otro va a ser para ustedes Aquí está el Titi ¿Te va? Sí ¿Viste qué buena está acá? Ay, cómo trae cosas Titi, trae las bases mías preferidas Y los correctores Que me gustan a mí Eso no sale en el video Dice el Titi Que porque yo estoy grabando así En paños menores Es que yo salí de la ducha Y prendí la cámara Y me puse a grabar Miren cómo es la brochita ¡Guau! ¡Chao! ¡Ay sí! ¡Qué rico está esto! ¡Guau! Se siente muy hidratante esto también Entonces ya voy a separar uno Que va a ser el de ustedes Las cositas de ustedes Las voy a ir poniendo a la derecha Y por aquí tenemos Varios de estos cositos Bases de maquillaje en barra Yo no soy tan tan amante De este tipo de base de maquillaje Porque la siento muy pesada para mí Yo prefiero los acabados más naturales Pero sí sé que las muchachas Que prefieren el acabado ese súper perfecto Aman esta base de maquillaje Es de altísima cobertura Y de estas tengo 1, 2, 3, 4, 5 Una de esta base de maquillaje en barra También se va para el sorteo Y bueno ya después Cuando saque el ganadón Nos pondremos de acuerdo En qué tipo de piel tiene Cuál es su color Etcétera Para poderle mandar la que más se ajuste Así que simbólicamente También voy a estar poniendo Del lado de allá Por el bultico del sorteo Una base líquida Y un corrector ¡Tirín! ¡Tatatatatatarará! Voy a ponérmelo ya en la cara Porque este video Me va a quedar kilométrico De tanto que estoy hablando Lo voy a poner en punticos Por toda la cara Y lo voy a difuminar Con la esponjita Esta base me gusta Porque de verdad Que queda tan tan ligera Sobre la piel Tiene una cobertura baja Pero te da uniformidad En el color Leve Pero te la da Miren qué bonita ¿Qué ustedes creen? Ahora voy a agarrar el corrector Que amo con pasión y locura Estoy tan feliz De que me lo hayan mandado de nuevo Porque el otro ya se me había acabado Y este sí que tiene Una clase de cobertura Esa es la textura Súper pastoso Pero eso sí cubre Es un poquito caro Pero siento que vale Cada centavo que cuesta Miren esto Miren qué clase de cobertura Tiene ese corrector Y no solo cubre Sino que además Ilumina muchísimo Miren Lo voy a poner también En el párpado A mí me gusta ponerlo también Aquí en los laterales De la nariz De las aleticas Y ahora lo voy a difuminar Con la esponjita Me encanta también Cómo queda Difuminándolo con el dedo Miren qué cosa más bella Me gusta mucho Esta combinación De una base ligera Con un buen corrector Miren cómo mi cara cambió Seguimos Y paramos Y ahora voy a agarrar Esta caja Que ya está fuera de la caja En la que me enviaron Porque incluso Les estuve subiendo Una fotito Cuando me llegó Y fue en navidad Fíjense Si esta caja Lleva tiempo ahí Yo aguantándome Los deseos De probar estos productos Porque quería probarlos Junto con ustedes En un video Esta es la colección Que Too Faced sacó Dedicada al melocotón Bueno en Cuba Le decimos esta fruta Melocotón En inglés Peach Está enorme Y tengo miedo Que se caigan las cosas Espérense Es que ya De aquí sale el olor Ellos tienen las paletas De chocolate Que huelen a chocolate Y esto huele A melocotón Qué cosa más bella Qué presentación Más hermosa Dios Miren el maquillaje De la chica Lo abrimos por aquí Y Taratatán Miren lo que tiene Esta caja dentro Ay Esto es como para morirse Aquí tenemos La paleta de sombras Esto creo que es Un trío de rubores De todas formas Ahora lo vamos a ver Sacado de las cajas Esto es un rubor Y esto creo que son Glosses Una bolsa Ay voy a empezar Por la carterita Qué cosa más bella Miren con su hojita Y todo Se abre por aquí Ay pero qué bonito Trae su cadenita Y todo Está Gucci 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 Voy a usar La paleta Ya Esta es la paleta Ya fuera del empaque Taratán Los colores Están Preciosos Bueno es que yo amo Los colores cálidos Todos los tonos En los caramelos Marroncito Anaranjado Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Voy a agarrar Este doradito de aquí Y lo voy a agarrar Con el dedo Miren como pinta Lo voy a poner En el párpado móvil Así es como queda Con el dedo Ahora voy a probar A aplicarlo Con una brochita Uy se aplica bien También con la brocha Ahora voy a agarrar Una brochita así Con las cerdas abiertas Para hacer una aplicación Difuminada del color Voy a agarrar Este naranja Y lo voy a poner En la cuenca Insisto aquí En el ángulo externo Del ojo En forma de V Tin 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 Un poquito En el párpado inferior Nótese el glow Que tengo en la piel Voy a agarrar ahora Este marroncito de aquí Y creo que también Voy a agarrar Este que es más color El ladrillo Para dar un poco más De profundidad Aquí en la V ¿Ven? Voy a poner un poquito De ese color también En el párpado inferior De la mitad de hacia atrás Y vieron Estoy usando la misma brocha Y ahora voy a agarrar El otro Que dijimos que es Como más color ladrillo Y también lo voy a poner ahí ¡Me gusta! Y saben qué Voy a agarrar Una pintica del color Este de aquí De la esquina Para darle todavía Más profundidad Lo voy a poner ahí También en la esquinita ¿Ven? Miren Voy a retomar El pincelito Con el que agarré El color claro Y lo voy a retomar Para dar el punto luz Aquí pegadito A la ceja Y en el párpado inferior En el ángulo interno ¿Qué falta? Me hace un producto Para retocar las cejas ¡Por Dios! ¡Ay! Miren por estas cejas Bueno, voy a agarrar Este lapicito de MAC Para retocar las cejas Porque no sé Si me vino Algún producto Para retocar las cejas En las cajas Y la verdad Es que es un pecado mortal Dejar este maquillaje De ojo tan bonito Sin retocar las cejas Vamos rápidamente A hacer algo Por estas cejas No voy a perder Mucho tiempo La verdad Porque Esto no es un tutorial De maquillaje Esto es un abriendo cajita Entonces Las voy a retocar Lo más rápido que pueda Y sin explicar mucho Para poder seguir Abriendo las cajas Ok Así es como han quedado Las cejas Con más tiempo Me quedarían mejor Pero Vamos a pasar A la siguiente caja Y esto de aquí También está grande A ver ¿Qué trajo esta? Por Dios ¡Kirin! ¡Ay! Creo que trae Una máscara de pestaña Porque es Better than sex ¡Ay Dios! ¿Qué es esto, papá? Es que ustedes No se imaginan El rellero que hay aquí ¡Wow! Esto aquí Los huequitos Como para poner Las lucecitas Los bombillos ¡Ay no! Espérense Tiene un botoncito Aquí que dice Enciéndeme ¡Ay no puedo creer Que esto se va a encender! ¡Miren! Se enciende Ok ¿Qué grande está esto Para traer nada más Una máscara de pestaña? Vamos a ponernos La máscara de pestaña Así que las engorda Y las alarga Miren la diferencia Entre esta pestaña Y esta Con cuidado Porque con un cepillo Así tan grande Es muy fácil Embarrarse Lo que sí siento Que se cae A pedacitos Déjenme dicho En los comentarios Si tienen esta máscara De pestaña Y les pasa lo mismo Ok Así es como han quedado Las pestañas Después de dos capas ¿Qué ustedes creen? ¡Tarán! Seguimos Sí, esperamos No A ver ¿Qué trae esta caja? Por Dios Miren Qué cosa más bella A ver Lo voy a sacar de ahí Para que lo puedan ver mejor ¡Ay, ay, ay! Me da la impresión De que este es un libro De los que traen Las figuritas que separan Espérense Se ponen De pie Una historia de amor natural Me da miedo Que se vaya a caer algo De adentro A ver ¡Ay, yo lo sabía! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, mire! Ok, díganme Si eso no está bello Yo creo que estos son iluminadores Sí, señor Son iluminadores Díganme algo Del empaque De esos iluminadores ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué cosa más bella? ¡Tarán! ¡Ay, qué preciosidad! ¿Y esto otro ¿Qué será? A ver, voy a hablar ¡Ay! Se presenta así Vamos a ver ¿Qué tiene dentro? ¡Esto es una paleta de sombras! ¡Ay, qué bonitas! Ok, muriendo De amor Literal Ahora mismo Con esta paleta Miren los colores De esa paleta Me gusta tanto Tanto, tanto Que se las voy a sortear Es que esto está precioso Y yo sé que A las manos que llegue Este regalo Va a estar muy, muy, muy feliz Y no se puede ser egoísta Entonces, a ver Tengo que reconocer Que un poquito me duele Porque no tengo ninguno De estos productos para mí Pero está tan linda La confección Que así mismito Como me llegó La voy a cerrar Y se las voy a estar regalando Así que esto se va Para mi derecha En el bustico De los regalitos De ustedes ¡Aaah! ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Parámos? ¿No? ¡Ay! ¿Cuántas cajas quedan? Por Dios A ver, ¿me quedan? ¡Ay! Pero espérense Yo estoy muy mal Porque de la caja esta Nada más que usé la palita Y venían más cosas No, no, no Que va Concéntrate Sandra Por favor ¡Tarán! Miren que bonito está el empaque Estos todos son así como de lata ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es un iluminador Un rubor Y un bronceador Justo lo que necesitaba Y aquí tengo las tres brochas Para untármelo Voy a empezar poniendo El bronceadón Hace falta que sea Lo suficientemente oscuro Como para que Me sirva Para hacer los contornos También No, creo que esto Está muy clarito para mí A ver, algo hace Pero no lo suficiente Es que a mí me gustan Los contornos bien marcados Siento que es Un bronceadón Iluminador Porque refleja bastante la luz Fíjense Si me he demorado En esto de abriendo cajitas Que ya El pelo se secó completamente Y la verdad Es que yo amo Lavarme el pelo Y dejármelo secar al natural De vez en cuando Hay que dejar descansar el cabello Y eso de estar aplicando siempre calor No es bueno Sea para secarlo Que para moldarlo O para plancharlo ¿Quieren que les diga algo? Me encantó Miren Está sutil Pero bonito Ahora voy a agarrar el iluminador Que sería este de aquí También queda sutil Está bonito ¿Me gusta? Uh, la, la Voy a poner un poquito En la puntita de la nariz Vamos a ver si lo aplico con el dedo Como es Sí, definitivamente Miren Y quieren que les diga algo Es un glow Pero naranjadito Debe ser porque Es el concepto De melocotón Así que estoy casi segura De que el rubor También va a ser Bastante tirando Al naranja Vamos a ver Qué tal Y este también es Brilloso Aquí todo es Brilla, brilla Ay, qué bonito Bueno, es que yo amo Los maquillajes Así luminosos Glow, 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 glow A la J.Low Ay, qué bonito Wow, estoy amando intensamente El resultado de todo Sea los ojos Que el glow aquí El rubor Incluso el bronceador Así suavecito También trajo este rubor Vamos a abrirlo así Por curiosidad Qué bonito Los empaques Esto, Dios mío Y vamos a ver por dentro Qué tal Pueden ver ahí la textura Dice Papa Don't Peach Papa Don't Peach Seguimos y paramos No Y vamos ahora Echarle una ojada A los glosses Creo que son glosses Estos son los 8 Y obviamente Unos cuantos de estos Se los voy a poner En el sorteo Todos son en los tonos De los naranjaditos Pero este Es más tirando Al rosado Tidín Creo que este Se los voy a dar a ustedes Porque ya sé que Están muriendo De los deseos Les voy a dar también Uno tirando al nude Este de aquí Miren qué bonito se ve este Estos dos se van Para mi derecha Uy, la montañita aquí La lomita está creciendo Este que me voy a estar probando Es el Tickle Me Peach Cómo va mi pronunciación Está mejorando Esto es un gloss Porque se ve bien encendido Oh, sí Esto huele tan dulce Que me parece Que me estoy pasando Un caramelo Por los labios Qué deseos me da De comérmelo Así es como se ve ¿Qué tal les parece? ¡Ay, es dulce! ¡Ay, no, no, no! Esto me lo como yo Entre el olor ¿Y qué es dulce? ¡Qué clase de tentación! Es más, tengo tanta curiosidad Que quiero probar otro color ahora Se siente tan hidratante Estoy muriendo Con el hecho De que son dulce A ver, voy a probar este ahora Que es más tirando Como al nude Oh, qué bonito Mmm, se sienten tan, tan suaves Y este sabe a gomita de mascar Huele a chicle ¿Qué tal les parece este? Está lindísimo Ok, amé esos glosses Y ya para terminar Voy a abrir la caja Más gigante de todas Bueno, es que No sé, no sé ni cómo La voy a subir Miren esto Aquí sí que se pasaron Es too much Qué cosa más preciosa Ok, ok Ay, cómo yo gozo con esto Espérense ¡Liberen a Willy! Se supone que este cordón Debe ser para agarrarlo así No sé Dios Que ven mis ojos Miren qué presentación Más preciosa Los bronceadores Con olor a chocolate Trae también Un sombrero Para ir a la playa Me encanta esto aquí De lentejuelas rosadas Vamos a la playa A mí me gusta bailar Al ritmo de la noche Salsa fiesta Qué clase de sombrerón No, pero además Es que está tan linda la caja Es una belleza de caja Esta caja la voy a conservar Ok, ¿y qué decir de estos bronceadores? Ya yo los conozco Ya yo los conozco Y dos de estos van a ser para ustedes Ay, qué afortunado de que se gane este sorteo Este azulito es uno de mis favoritos Porque me encanta la presentación así en forma de corazón Pero también me gusta mucho, mucho el producto Uy, no Y el pink leopard también me encanta Espérense, se los voy a mostrar Miren cómo es adentro Liopardado Y con varios tonos Miren este otro ¿Ven? Bronceador Les voy a enseñar rapidito el corazón El corazón es una belleza Miren No sé si van a poder apreciar en la cámara Pero trae dos tonos Uno más oscuro Y uno más claro Y tiene un acabado satinado Es brillosito Mientras que el otro Que les enseñé anteriormente Sí es mate Ay, miren este Qué bonito Este también es uno de mis preferidos Porque siento que aquí tienes varios productos en uno Por ejemplo, yo uso mucho este claritico de aquí como iluminador Y no solo en los cachetes, en los pómulos También en los ojos lo he usado Como sombra Y después trae este otro tono por aquí que es más champán Trae uno que es medio rosadito Y trae uno oscuro aquí ¿Qué más puedo agregar? Que esta caja también la amé Y de aquí les voy a estar dando dos a ustedes Como ya les dije Entonces Cuando saque el ganador Me dirá cuál de estos prefiere Por ahora sí Simbólicamente voy a poner para el lado el corazón Que es uno de mis preferidos Y ay, ese también es de los cuatro colores Porque siento que se le puede dar mucho uso Como ya les dije Yo creo que ahora sí Ya no voy a abrir más caja Porque además creo que este video quedó kilométrico Ok, lo que seguramente ya están esperando Déjenme quitarme este sombrero Porque si no va a parecer una loca Bueno, va a parecer lo que soy Participar en el sorteo es bien fácil Solo tienes que estar suscrito a este canal Que te invito a que lo hagas ahora mismito Si todavía no estás suscrito Es fácil y gratis Pinchándole a un botoncito por ahí abajo Que dice suscribirse Además no te vas a arrepentir Este canal es bien divertido Suscríbete y nunca más estarás triste Y lo otro que tienes que hacer Es dejar un comentario ahí abajo Invitando a un amigo a suscribirse Porque además son tantos tantos regalos Que si resultara ganador tu comentario Los regalos van a ser para ti Y para ese amigo que invitaste Bronceador E iluminador Base de maquillaje líquida de Make Up For Ever Base de maquillaje en barra Mi tan amado corrector Un hidratante de labios Dos glosses de Too Faced Y lo más bello de todo El libro Que trae Esta paleta de sombras Que es una belleza Estos tres iluminadores Que también están preciosos Sobre todo el empaque Ay, qué lindo está el empaque Del producto no les sé decir Porque no los he probado Se los estoy dando a ustedes Y ahora sí, chirrín, chirrán Regálame una manita arriba Si te gustó el video Recuerda dejar tu comentario Invitando a un amigo Para participar en el sorteo Y no sé Abre la cajita de información Que si algo se me olvidó decir Ahí va a estar escrito Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video ¡Mua!